Bien, ¿y a ver con qué continuamos? Señor Rogelio, ¿qué te parece si vamos a la área musical con nuestra compañera Isabel, al otro lado del estudio? Adelante. Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en la sección musical y para mí es un gusto tener en el estudio a Héctor Rodríguez y Shea Aldrete. Bienvenidos muchachos. Gracias. Y pues, ¿qué les parece si me cuentan un poco de cómo inició esta agrupación? Pues nosotros iniciamos en lo que va del año hacia Tocar Juntos, gracias a que nos conocimos en una agrupación que se llama Guaseos Otros Poemas, con dos compañeros. Y de ahí decidimos que podemos hacer algo así, es algo divertido. ¿Y actualmente a qué se dedican aparte de Tocar? Pues yo soy egresada de la Universidad Autónoma de Nayarit, de Comunicación y Medios, y actualmente me dedico a cantar, nada más a eso. Yo soy estudiante de diseño gráfico. ¿Qué me pueden comentar acerca de la otra agrupación en la que se conocieron? A mí la otra agrupación se llama Guaseos Otros Poemas, y es una agrupación que no tiene un género fijo, pero inició como sonando a una onda de trova, pero la quisimos mezclar con muchos tipos de sonidos electrónicos y todo este tipo de ondas. Sheila es la vocalista, yo hago funciones de guitarrista y sintetizador, algunas de otras cosas. Y pues más o menos de eso se trata, pues estamos al lado de otros dos compañeros, como te mencionaba, y esa agrupación ya tiene dos años con nosotros, pues ahí va poco a poco. ¿Y los instrumentos, dónde se enseñaron a tocar? ¿Cómo se dieron cuenta que esto les gustaba? Pues yo me di cuenta en la iglesia, en el coro de la iglesia, y ahí aprendí a tocar un poquito la guitarra, pero ya estando en aguaceros, pues ya me desarrollé un poco más, y ya con el hambre de aprender un poco más de los instrumentos, desarrollarme. Yo intenté estudiar música como tal, pero creo que yo soy más lírico que otra cosa, pues así leyendo notas y esas ondas como que no… no sé qué es lo que pasa, pues, pero realmente yo aprendí, este, fui autodidacta, pues, con la guitarra. Muy bien, pues muchas gracias muchachos, bienvenidos, ¿y qué nos van a interpretar? Pues vamos a interpretar Solamente una vez, de Agustín Lara. Bueno, los dejo con Héctor y Sheila, con la canción Solamente una vez, de Agustín Lara. Vamos a verlos. Solamente una vez, amén, la vida. Solamente una vez, y nada más. Una vez, nada más, en mi huerto brilló la esperanza. Solamente una vez, se entrega el alma, con la dulce y total. Solamente una vez, el amor, renuncias, sol. Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amar, sí. Hay campanas de fiesta que cantan con el corazón Solamente una vez Amén la vida Solamente una vez Y nada más Una vez y nada más en mi huerto Brilló la esperanza La esperanza que alumbra el camino De mi soledad Solamente una vez Se entrega el alma Con la dulce y total renunciación Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse Hay campanas de fiesta que cantan con el corazón Muchas gracias a Sheila y a Héctor por debilitarnos con su talento Vamos a un corte informativo y regresamos Quédense con nosotros en Nuestro Tiempo